La situación es crítica, la policía nos ha agredido, tenemos 4 o 5 compañeros heridos. Una señora que venía, que estaba ya aquí frente a la obra social, ha agregado a la policía, la ha pegado, ahí está una compañera que anda buscando un remedio, un caso urgente, ha agregado a la policía, no ha dejado de entrar, la ha pegado, ahí están los signos de la violencia de la policía. ¿Quién ordenó todo esto? Calculamos que el intendente, el poder ejecutivo, el señor intendente, el que ha mentido por los periódicos, que nos ha pagado hasta la categoría 17, él es el que ordena esta represión, porque no pueden actuar de esa manera. Y todos los compañeros estamos de acuerdo, que renuncie el intendente. Gracias. 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 Gracias.